La Universidad Pide una explicación por una decisión Ciudad de México, la Procuraduría General de Justicia, PGJ, Capitalina liberó a dos personas que el viernes pasado fueron presentadas ante el Ministerio Público por su presencia. La Universidad Pide una resunta relación con los hechos de violencia registrados el 3 de septiembre frente al edificio de rectoría de la UNAM. Tras las indagatorias afectuadas por la Fiscalía de Investigación en agencias de atención especializada, para determinar la situación jurídica de los hombres de 27 y 33 años, estos fueron puestos en libertad para continuar con las investigaciones del caso, señaló la Procuraduría Capitalina. La dependencia que encabeza Edmundo Garrido explicó que la libertad se debió a que no haya imputación contra dichas personas, cuya identidad se reservó, además de que no fueron detenidas en flagrancia. Adicionalmente, la Procuraduría Capitalina puntualizó que, en el análisis del material videográfico presentado como indicio, no se observa agresión alguna contra los manifestantes por parte de los presentados. Uno de los presentados incluso afirmó no haber estado en el lugar de los sucesos y en ningún momento se le observa en los videos que forman parte de la investigación, agregó la dependencia en un escrito. La Procuraduría advirtió, sin embargo, que en su declaración los presentados aportaron datos contundentes para continuar con la investigación y evitar a los responsables de las agresiones contra los estudiantes que participaron en la manifestación pacífica del pasado lunes. Las dos personas fueron presentadas ante el Ministerio Público Local por elementos de la Policía Federal, quienes los señalaron como presuntos responsables de las agresiones a estudiantes del CCAH Azcapotzalco que realizaban una manifestación en Ciudad Universitaria frente a rectoría. Exige una explicación sobre esta liberación, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, pidió una explicación a la Procuraduría Capitalina. La UNAM manifiesta su asombro y desconcierto ante las versiones periodísticas que informan sobre la decisión de la Procuraduría de poner en libertad a los dos sujetos que la Policía Federal presentó el viernes por su presunta responsabilidad en los hechos violentos del pasado 3 de septiembre, en Ciudad Universitaria, dijo la Universidad en un comunicado. Esta casa de estudios espera una explicación a la comunidad universitaria y a la sociedad mexicana por parte de las autoridades correspondientes sobre tal determinación, agregó. La casa de estudios también pidió que los procesos judiciales y ministeriales se lleven al cabo con responsabilidad y que se investigue a profundidad los casos, solicitan en formación la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, solicitará información a las autoridades acerca de la detención y posterior liberación de dos presuntos porros relacionados con la agresión de estudiantes. El organismo nacional llamó a las autoridades federales y de Ciudad de México a que actúen con oportunidad, debida diligencia, apego a la ley y respeto a derechos humanos para evitar actos u omisiones que puedan propiciar impunidad. Para esta Comisión Nacional, ningún hecho de violencia debe quedar en impunidad, por lo que dará punto al seguimiento a la actuación de las autoridades locales y federales en este caso, para que las víctimas puedan ejercer sus derechos de acceso a la justicia y reparación integral del daño, así como que reciban garantías de no repetición, sostuvo el organismo. El financiero y el universal para varias escuelas reanudarán clases. Varias escuelas de la UNAM levantaron el paro en protesta por la existencia de porros. Planteles entregados La UNAM informó ayer que la gran mayoría de los planteles han sido entregados a las autoridades universitarias, por lo que reiniciarán clases el lunes. Sin entregar detalló que no se ha definido la entrega de las facultades, los colegios de ciencias y humanidades, y dos planteles de la Escuela Nacional Preparatoria. Actividades normales La UNAM recaicó que hay actividades normales todos los institutos, centros y unidades de investigación de la universidad, así como los museos, el centro cultural universitario y las clínicas de atención odontológica. Actividades normales 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 Gracias.